En Michoacán hay alrededor de 35.000 sordos, de los cuales poco más del 10% tienen acceso a educación, aseguró el presidente de la Asociación de Sordos de Michoacán, Saúl Carlos Pérez Cortés, quien también reveló que otro de los problemas es la falta de empleo para personas con esta discapacidad. Nayel Shalom forma parte de ese 10%, nació sorda, pero hasta que cumplió año y medio sus padres se dieron cuenta tras llevarla al especialista. Lejos de derrumbarse, se propusieron sacar adelante a su pequeña para que tenga las mismas oportunidades que el resto de la gente. Sabían que Nayel debía acudir a una escuela para aprender y desarrollarse de manera que pueda comunicarse a través del lenguaje de señas. La señora Elvia no niega que fue al principio un poco complicado el proceso para educar a su hija, que ya tiene cuatro años, sobre todo porque ella y el resto de la familia tuvieron que aprender el lenguaje mexicano de señas e ir a la escuela con Nayel Shalom. Elvia desea que su hija pueda ser una profesionista, ve una reducción en la discriminación hacia las personas que no escuchan, a pesar de que aún hay quien se sorprende de la forma de comunicación con señas. En Morelia existe una escuela como miuencia y la conciencia, denso y la conciencia. En Morelia existe una escuela de audición y lenguaje, la licenciado Benito Juárez, la cual cumplió 22 años de enseñar a niños sordos y mudos a través del lenguaje de señas. Tiene desde el nivel preescolar hasta secundaria. María del Carmen León Esparza, directora del plantel, informó asisten alrededor de 35 niños desde el nivel preescolar hasta secundaria y otros 30 pequeños son atendidos en el área de lenguaje procedentes de otras instituciones. Al ser la única escuela pública que brinde este servicio en Morelia. Con imágenes de Eduardo Alonso e información de Ariadna Naya, Noti Video.